... Bueno, aquí estamos, que hemos iniciado recientemente... ...pues la limpieza de pistas agrícolas en nuestro municipio... ...algo que, bueno, es verdad que hay que reconocer... ...que era una asignatura pendiente en los últimos años... ...en la administración... ...y que, bueno, esta vez, una vez que ha asumido... ...la concejalía de Mercedes Váez... ...pues ha puesto manos a la obra... ...y, bueno, se ha sacado un contrato de unos 7.000 euros... ...para limpiar en torno a 15 pistas agrícolas en el municipio... ...en la zona alta, principalmente... ...y así, pues bueno, de alguna forma... ...mejorar la accesibilidad de esos terrenos... ...y, bueno, animar a la gente a mantener también... ...por qué no, los terrenos limpios, ¿no?... ...y de esa forma, pues también, reducir los riesgos de incendio... ...que, bueno, que azotan a los municipios como el nuestro, ¿no?... ...y, bueno, feliz pues porque ya empezaron... ...yo creo que en torno a dos meses, pues finalizará... ...y de esa forma, pues tendremos nuestras pistas agrícolas... ...después de un tiempo, accesibles y limpias, ¿no?... ...el compromiso es que en estos próximos cuatro años... ...no dejar tanto tiempo para mantener esas pistas... ...y de alguna forma, cada dos años aproximadamente... ...puedes hacer una limpieza global de la inmensa mayoría de pistas... ...para evitar que las pistas sean inaccesibles... ...como estaban hace unos días, ¿no?... ...bien, y bueno, animar a la gente a que nos indiquen... ...pues si hay alguna pista que nos falte... ...pues previsiblemente no dará para todas... ...pero seguiremos trabajando en los próximos meses... ...y próximos años, para de alguna forma, pues... ...dentro de las limitaciones que tiene la Administración... ...en materia presupuestaria... ...pues tener esas pistas en condiciones de acceso decentes... ...y animar en este caso a los vecinos a tener los terrenos también limpios.